Panamá se alista para convertirse en la capital mundial de los jóvenes católicos, ya que recibirá en enero próximo la Jornada Mundial de la Juventud que congregará al Papa con miles de personas de todo el mundo. Siendo muy cauteloso, yo creo que sobre unos 150 mil latinoamericanos, ¿verdad? Podemos rebasar, pero queremos ser cauteloso en las cifras. Pero más allá del entusiasmo, la crisis política que azota desde hace meses a Nicaragua es ya hoy un obstáculo real para muchos jóvenes mexicanos que pensaban trasladarse a la cita con el Papa vía terrestre. Bueno, por ahora tenemos la esperanza de que se pueda pasar autobuses. De no ser así, se están previendo otros planes también de vuelos charter para que sobre todo la gente de San Salvador, Guatemala, el sur de México que venía también pueda facilitarse el viaje a través de vuelos charter. Varias compañías ya están ofreciendo estos vuelos y el ideal sería, y pedimos a Dios que la situación de Centroamérica, sobre todo el paso de la frontera con Nicaragua, que es fundamental, pueda arreglarse para darle la oportunidad a miles de jóvenes centroamericanos que con una ilusión se han preparado en estos dos años y medio para viajar a Panamá. Elegida por el Papa Francisco para hacerse desde la jornada mundial, el pontífice espera encontrarse en Panamá con la juventud centroamericana y de América Latina. El Papa escogió Panamá, Centroamérica, era por una gran razón. El Papa mismo decía, es la gran oportunidad que miles de jóvenes de esta región, de las periferias geográficas y existenciales, van a tener la oportunidad de tener un encuentro de tanta importancia para la juventud como es un encuentro mundial. Con información e imágenes de Andrés Beltramo, corresponsal en el Vaticano, Notimex.